La verdad que es muy difícil porque usted sabe que este es un tiempo donde prácticamente lo más importante de este tiempo es estar reunidos en familia y los exiliados, esa es la triste, que estamos aquí, no toda la familia, muchas veces estamos solos, otros con parte de la familia, la mayoría de nuestros familiares están en Nicaragua. Toda la familia pone en estos tiempos el nacimiento y en diferentes materiales, pero yo ahora me he enfocado en esta técnica que es el crochet. Sí porque es muy tradicional de Nicaragua, pero lo que sí es muy nacional es lo del tejido, muchas personas allá tejen, desde los abuelitos a casi que todos los nicas le hacemos algo al tejido. Yo soy profesional, pero en este caso aquí, desde que estoy aquí, no he podido ejercer mi carrera y entonces por lo general los nicaragüenses nos caracterizamos porque siempre sabemos hacer otras cosas. El relleno navideño, el relleno criollo, el relleno, mira, el relleno es una variedad de carne y verdura que se mezcla con pan, con leche, con todo, o sea, suena raro, pero es divino, es algo muy común en las mesas el 24 y 31 de diciembre en Nicaragua. Difícil, o sea, difícil porque, por ejemplo, nosotros estamos físicamente acá en Costa Rica, pero mentalmente y emocionalmente en Nicaragua con todos los problemas que están pasando, con las inundaciones, las afectaciones de los dos huracanes que nos golpearon anteriormente, la dictadura sobre todo y los más de problemas sociales, sobre todo la economía, que pensar que nuestra familia quizás puede tener o no puede tener que comer también. Esperamos y apostamos por una salida cívica para la situación política en Nicaragua, esperamos que tengamos elecciones el próximo año, esperamos que hayan condiciones para esas elecciones, nosotros desde aquí vamos a tratar de hacer incidencia en el tema de las elecciones políticas y las condiciones pre-necesarias para ir a esas elecciones. Gracias.